Es un trabajador, y es un trabajador singular, es decir, que ha conseguido liderar la fundación de un partido político y de un sindicato que van a tener una gran trascendencia y peso político en la sociedad contemporánea. El próximo 25 de junio se cumplen 100 años desde que Pablo Iglesias tomó acta como diputado de las Cortes. Su carácter reivindicativo y austeridad marcaron sus ideales, principios que aún hoy siguen vigentes. Y las ideas de Pablo Iglesias siguen vigentes en la sociedad y son las que yo creo que podrán dar salida y respuesta a la crisis económica que estamos viviendo. La socialdemocracia que combina un Estado fuerte. ¿Para qué? Para garantizar esos derechos que Pablo Iglesias ya reclamaba. El Partido Socialista de 1839 es el heredero de la Revolución Francesa, de la Sider, de la Revolución, de la Libertad, de la Igualdad, de la Fraternidad. El encuentro del próximo mes de noviembre también incluye un programa de actividades de ocio que procura fomentar la proyección exterior de la ciudad de Ferrol. Y mientras los representantes de la Autoridad Portuaria de Ferrol han viajado esta semana a Santo Domingo, allí han mantenido diversas reuniones con representantes del país para darle a conocer las ventajas que tiene el puerto de Ferrol como nexo de unión entre América y Europa. Esta semana una delegación de la Autoridad Portuaria de Ferrol visitó Santo Domingo con el fin de reunirse con el gobierno del país, así como con empresas y operadores portuarios. La comitiva, que regresó hoy a Ferrol, mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la República, Rafael Arburquerque, que junto con su equipo de gobierno mostró su interés por contar con Ferrol como un aliado en los planes de futuro y desarrollo de la nación. Además, durante estos días se han presentado a diversas empresas, entre ellas productores alimentarios y terminalistas portuarios, las principales virtudes de los muelles ferolanos, en especial las características del puerto exterior, diseñado para convertirse en nexo entre Europa y América. Y los alcaldes de Neda, Narón y representantes de la Diputación da Coruña inauguraron esta tarde la primera Feria del Vino que se está celebrando durante todo el fin de semana en el Paseo Marítimo de Xuvia, Xubiño, un encuentro con vocación para continuar y que quiere convertirse en un punto de encuentro para bodegueros y aficionados al vino. Desde la tarde de hoy hasta el domingo, los amantes del vino tienen una cita en Xuviño, el primer encuentro de bodegueros y aficionados que se organizan el Paseo Marítimo de Xuvia, gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Narón, Neda y la Diputación de A Coruña. En el pregón que corrió a cargo de un experto de La Rioja, se recordó la existencia de una gran extensión de viñedos en la zona varios siglos atrás. En 1752, de las cifras que he cogido, en esta ría había más de 400 hectáreas de viñedo. Creo que ahora no queda, pero todo puede volver a empezar. O sea que ustedes han sido también grandes en el mundo del vino y es cuestión de ponerse y lo están consiguiendo. Su viño estará abierta a todo el público. Para degustar los caldos se deberá adquirir un bono al precio de 5 euros. A cambio, se podrán probar 6 vinos diferentes y participar en una degustación gastronómica que variará cada día. Así, habrá pimientos del Couto, porco celta y ternera gallega para el disfrute de todos, sin olvidar el pan de Neda, básico para acompañar cualquier plato. O pan de Neda que suministró incluso a Armada Invencible en tempos, yo creo que es el mejor pan de todo Galiza y, si se dice Galiza, es de todo el mundo. El vino parece ser que hubo en algún tiempo, si no hubo, seguramente que fue así, pues hoy tenemos la oportunidad de, gracias a esta colaboración entre Neda, Narón y a todos los bodegueros que están aquí, pues que se faga este encontro. Además, para aquellos que quieran conocer más este mundo, al margen de la cata a las 25 bodegas participantes y las degustaciones, habrá charlas diarias sobre la historia y las propiedades del vino. Y más de mil personas participarán mañana en el Encuentro de Mayores organizado por el Concello de Narón. Un día de convivencia en torno a la música, el arte y, sobre todo, las personas más mayores del Ayuntamiento. Mañana se celebrará una nueva edición del Encuentro de Personas Mayores, que desde hace más de una década se organiza en Narón. El evento se llevará a cabo en el área recreativa de Pedroso, con motivo de la clausura del programa municipal de atención a los mayores. A jornada de mañá vai ter varias partes definidas, como son demostracións de artesanes, como son demostracións de actividades por los propios grupos que fixeron esas actividades, grupos de yoga, grupos de bailes de animación, cantareiras, coral municipal, etc. Y también terá un evento gastronómico, un baile. El encuentro está dirigido a personas de más de 60 años empadronadas en Narón. Hasta el momento, más de mil interesados ya han retirado los tickets para la comida que se ofrecerá mañana dentro del programa de actividades. No obstante, se espera que la cifra aumente, ya que muchos mayores asistirán a lo largo del día a los diferentes actos que se llevarán a cabo en Pedroso. Y el alcalde de Ares presidió esta mañana la inauguración de las obras de rehabilitación de la Casa del Patín, un espacio que se va a convertir en la nueva Casa de la Juventud de la localidad. El alcalde de Ares, Julio Iglesias, acompañado por parte de la Corporación Municipal, inauguró esta mañana las obras de rehabilitación de la Casa del Patín, también conocida como Escuela de Niñas. La recuperación del inmueble, comprado por la Junta de Galicia a la Diputación Provincial por 183.000 euros en la anterior legislatura autonómica, ha respetado y restaurado los elementos tradicionales y ha supuesto una inversión de 232.000 euros. Este edificio emblemático de Ares se convertirá ahora en la sede de la Casa de la Juventud, una vez que esté dotada de todos los medios necesarios, desde mesa de billar, tenis de mesa o videoconsolas. Además, incluirá una sala de exposiciones en la última planta y una sala multimedia en el bajo. Esta última está dotada de la última tecnología, gracias a la recepción de fondos europeos y dará servicio de docencia online a toda la comarca, sustituyendo el aula de informática que utilizaban los vecinos hasta el momento. Y mientras, los problemas de desbordamiento del río Cadavo van a llegar al Parlamento de Galicia. El Bloque Nacionalista Galego va a presentar una proposición no de ley para que se lleve a cabo el acondicionamiento del caudal y evitar que se produzcan más desbordamientos en la zona de Perlío. El BNGA defiende que las inundaciones de Perlío solo se acabarán cuando se vuelva a abrir a cielo descubierto el cauce del río. Dicen además que en el tramo que no sea posible esta solución, se debe sustituir la actual canalización por un único tubo. Esta es la proposición no de ley que el Grupo Nacionalista llevará al Parlamento.